Solamente los que cantan arriba del escenario saben lo que se siente. Que estén miles de personas cantando tu canción. Es una mezcla de sensaciones que creo que se llama felicidad. Lo que vos hacés se lo transmitís a la gente y la gente te lo devuelve a vos. Cuando subo a un escenario y no siento presiones de nada. No sé por qué me eligieron a mí. Recorrer el mundo, que sean lo que les gusta, son privilegiados. Hoteles cinco estrellas, vuelos privados, chicas. Llegás al aeropuerto y no sabés a qué lugar te vas. Nosotros nos levantamos y es 24 horas Maramo. Más allá de que es un trabajo, nosotros nos divertimos. ¡Agua! Fernando está atrás de todo. Por lejos es la persona más talentosa que conozco. Le dije, bueno chicos, vamos a arrancar una banda. Quizás tenía como la esperanza de que en algún momento iba a pasar. Buscar un sueño que parecía imposible. Los que nos pidieron que no podemos comunicar nada y ni subir nada a las redes. La visión de crear a Marama y la visión después de generar este rombay. Entonces, ¿qué tal? Voy a ser mi banda. ¿Y yo tengo que cantar? Este tema es genial. Los dos somos fanáticos en lo prohibido. Hay gente que no le va a gustar nunca lo que haces y siempre va a tener prejuicios. La sociedad ya de por sí te presiona a que lo que vos querés hacer ya es muy loco y que no es recomendable. Sin el apoyo de mis padres, sin duda, no hubiese podido hacer nada de esto que estoy haciendo. Le quería demostrar obviamente que yo podía, que iba a luchar siempre como él me enseñó. Yo también no sé si te quiero. Y hay cosas que hay que resignar. Dejé mucho de lado a mis amigos, mi familia. Después de hacer cuatro shows, dormir y levantarse y salir a las cinco de la tarde, mucha gente no sé si aguantaría más de un mes. Los chicos hubiesen seguido de giro un mes más y por ahí yo no. Estuve mucha presión. Nadie lo quiere con nosotros. No podemos convivir con él. Cada uno tiene sus caprichos y cada uno tiene sus defectos. Tuve que madurar muy de golpe para poder encarar con todas las cosas. O lo entendés o te vas. Yo sentía que él tenía como cuentas pendientes. O el quiebre se daba ahí o después tenían que seguir, pase lo que pase. Fue la decisión más difícil de mi vida. Porque te quiero y porque no te puedo ver así, yo te tengo que ofrecer irme. Bajarse del avión no lo hace cualquiera. No me vencieron ni las exigencias ni las críticas. Sanifiquemos el reencuentro y derivamos el amor. Que esto ya dejó de ser una banda de amigos sin un equipo de trabajo. Lográs sentir esto que se le llama felicidad verdadera y creo que es la única razón por la que vale la pena estar vivo. Fue el mejor año de mi vida. Creo que en este camino voy a llegar más lejos. Pasamos de luz y censura porque petizamos el final del tiempo.